Y queremos que la gente cuando venga aquí pueda pasárselo bien, pueda disfrutar de la comida y sobre todo entender la filosofía de la comida española que es compartirla. Cuarto Ocho nace para traer lo que es un auténtico restaurante español a Willenstatt. Si tuviera que definir la filosofía del restaurante, no nos gustaría que se quedase simplemente en comida española. Intentamos hacer recetas tradicionales con un producto de aquí. Para nosotros es importante conocer y respetar lo que se cultiva a nuestro alrededor y adaptarlo a la cocina española sin clichés. La cocina española tiene la base de compartir y de recetas humildes pero con gran sabor. Para nosotros es muy importante, pequeños platos, vosotros y nosotros lo llamamos tapas, pero es más un poco más allá. Son platos realmente bien elaborados donde invitan a compartirlo entre todos porque la filosofía española es muy de... cuando prueban algo, decir, esto está bueno, esto está malo, no me ha gustado y entre todos tener una opinión común. Entonces, lo que nosotros esperamos es que podáis venir, disfrutar de la comida que hacemos, del ambiente que tenemos, que creo que es mágico y nada, y que os lo paséis muy bien.